En 2013, el gobierno de Morelos creó la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual. Es la primera vez que se cuenta con un área dedicada al fomento de la igualdad y a la no discriminación, la cual forma parte de la estructura administrativa del Poder Ejecutivo. Se trata de un paso importante para garantizar los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual en Morelos. ¡Gracias!